Hola mis amores, buenas tardes. Hoy vamos a tratar un tema un poquito escabroso, pero es de suma importancia que todos presten atención. Hoy vamos a hablar de prevención de las drogas y problemas psicosociales. Ya vamos a ver exactamente a qué hace referencia a psicosociales, por si se lo están preguntando. ¿Qué son las drogas? Las drogas son sustancias químicas, naturales o sintéticas, es decir, creadas, que afectan la salud mental y física de las personas. Cualquier sustancia. Ahorita vamos a hablar de varias sustancias que son muy cotidianas y uno dice ya van a esperar que son drogas. Estamos hablando de cualquier sustancia química que afecte la salud mental y física de las personas. Hay dos tipos de drogas, las de uso legal y las de uso ilegal. Las de uso legal son sustancias que se consumen y se comercializan libremente. Yo las puedo comprar, las puedo consumir cuando yo lo desee, como el café, el alcohol, los cigarrillos o los fármacos de prescripción médica. Los fármacos de prescripción médica son aquellas medicinas que para poderlas comprar el doctor nos tiene que dar un papelito que se llama récipe y solamente con eso me lo van a vender. Hay medicamentos que uno va y los toma de la naquel y los paga, pero estos en particular, eso que son consideradas drogas legales, necesitan un permiso especial de un médico. Las de uso legal son sustancias prohibidas por la ley. Estas drogas suelen causar dependencia o adicción y se ha comprobado que producen efectos negativos muy perjudiciales en la salud de las personas. Ahora bien, en el día a día podemos observar la presencia de sustancias consideradas drogas. La cafeína es una sustancia que se encuentra en el café, en el té y en muchas bebidas gaseosas. El exceso de cafeína puede causar insomnio, nerviosismo, excitación, ganas de orinar y problemas gastrointestinales. Generalmente los refrescos oscuros tienen mucha cafeína, por eso es común que nuestros padres no nos dejen tomar mucho refresco y menos aún en las horas de la noche, porque nos activa, nos ponemos mucho más inquietos. Algunas drogas prohibidas, son consideradas prohibidas en el caso de Venezuela por la ley orgánica contra el tráfico ilícito y el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Nosotros en cada país hay un conjunto de leyes que se encargan de penalizar cualquier tráfico o intercambio de drogas. Dentro de esas drogas prohibidas están las depresoras, las estimulantes y las alucinógenas. Los efectos de las drogas según su tipo. Las depresoras producen alucinaciones, distorsión de la percepción, disminución de la capacidad motriz, desorientación y pérdida de la memoria. Las estimulantes producen delirios, aumento de la presión arterial, le danos latidos cardíacos, nerviosismo, daño intestinal, alucinaciones, conducta violenta e insomnio. Y las alucinógenas producen euforia, depresión, aumento de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, alucinaciones visuales, cambios en la percepción sensorial, aumento de la temperatura corporal, pérdida del apetito y trastornos psiquiátricos. Como pueden ver, la cantidad de efectos negativos que producen estas drogas son muchísimos y cada uno es sumamente grave. Los problemas psicosociales y consumo de drogas. Chicos, cuando se habla de problemas psicosociales, hace referencia a todas aquellas situaciones de conflicto que pueden suceder entre las personas. Las drogas generan muchos problemas psicosociales entre los miembros de una familia, entre amigos, entre grupos sociales como tal. Las drogas generalmente erosionan o dañan las relaciones de bienestar que tenemos con otras personas. Algunos factores psicosociales que predisponen al consumo de drogas. ¿Eso qué quiere decir que predisponen? Que fomentan, no lo fomentan, me corrido. Estos que vamos a ver ahorita, como que ponen a la persona un pasito más cerca de poder consumir. Dentro de esos factores está la baja autoestima. Cuando una persona tiene baja autoestima, es más propensa a hacer lo que otros le dicen para quedar bien. Y ahí caemos en la influencia de los pares. ¿Qué quiere decir influencia de los pares? Pares se refiere a las personas, a mis amigos, a las personas que tienen más o menos mi mismo entorno, con las que yo comparto. Cuando evidentemente yo estoy con unas personas que se consideran mis amigos, que yo considero mis amigos, y que en una situación en particular me ofrecen hacer algo, o tomar algo, o consumir algo, con lo que yo tengo ciertas reservas, pero la presión de, ay, no lo vas a hacer, que gallo, ay, sí, tú, puede hacer que la persona le dé pena para no hacerse pasar por gallo, o como ustedes lo quieran llamar, y cae en hacer algo que sabe que va a ser dañín. A veces se retan incluso a saltar de un lugar peligroso, o a ir a molestar a alguien, o a consumir algo que nos puede hacer daño. A veces los problemas que hay en nuestras familias, sobre todo, estos están vinculados a la falta de apoyo de los adultos, el no saber qué le pasa a cada quien dentro de una persona, porque ahorita la vida es como muy ajetreada, y algunas personas consideran que no hay el tiempo para sentarse a hablar de las cosas que suceden a diario, hace que la persona se sienta más aislada, que necesita pertenecer a algo, y entonces busca esa atención que quiere en otra cosa, en este caso, las drogas. Generalmente, cuando una persona tiene problemas escolares, tiene problemas en general, puede querer evadirlos, puede querer decir, mira, sabes qué, ya no quiero saber más nada de eso, necesito algo que me haga olvidar todo eso, y es ahí donde está el mayor peligro. Las drogas realmente no solucionan ese tipo de cosas, todo lo contrario, nos crean problemas mayores. Y el último elemento es la curiosidad. Yo empiezo a ver, yo empiezo a escuchar, y lo veo en las redes, o conozco de alguien, y entonces yo quiero saber qué se siente, y lamentablemente la persona cae en algo que no debería, que es en dejarse vencer por la curiosidad, y probar algo que de antemano sabe que le va a producir algún daño. Otro factor que influye en el consumo de drogas está el entorno social, como les comentaba, el consumo de sustancias lícitas, ¿eso qué quiere decir? El alcohol y el cigarrillo están permitidos. ¿Qué sucede? Cuando una persona abusa de manera descontrolada, sobre todo el alcohol, con demasiada frecuencia y en gran cantidad, hace que la persona esté como en un estado distinto, y quiera consumir algo más fuerte que lo devuelva a ese estado que cuando empezó a consumir exceso de alcohol, sentía. Entonces lo hace buscar drogas que son más fuertes. La falta de actividades de ocio y de recreación también. O sea, cuando simplemente yo me encierro, no quiero saber nada de nadie, o sea, no quiero hacer nada, eso me hace caer a mí en una apatía, y en determinado momento, querer buscar hacer algo completamente diferente. Evadir los problemas y las adversidades también puede empujar a alguien a consumir drogas. Así como les decía, la curiosidad, experimentar, sobre todo a las personas que son muy jóvenes. Por eso este tema se da cada vez en grados más pequeños, porque es importante que sepan qué puede suceder. Ahora bien, es importantísimo que nos juzguemos. Las personas que consumen drogas son personas normales y corrientes. Son personas que les pasan una serie de situaciones que nosotros no manejamos. Entonces, es importante saber que esa persona lo primordial es que necesita ayuda. O sea, nosotros de repente no somos las personas idóneas, pero sí podemos sugerirle a esa persona que busque ayuda. Muchas veces, las personas que caen en drogas, o sea, nadie cae en drogas a propósito. Nadie se echa a perder la vida a propósito. Nadie trunca sus metas a propósito. Solamente es como el resultado de una serie de decisiones incorrectas. Ahora vamos a hablar de la habituación y dependencia, y tiene que ver con esas tomas de decisión. ¿Qué es la habituación y la dependencia? La habituación es cuando ese consumo que se hace de la droga se hace recurrente, se hace normal. Al hacerse normal, se convierte en un hábito. Cuando ya ese hábito es parte del individuo, llega un momento que se hace costumbre. A eso se le llama habituación. Y ya esa fase de habituación es sumamente delicada, porque la persona considera que esa droga es parte de su día a día. O sea, no es algo que decido, sino que es algo normal para esa persona. Eso lleva a que la persona sea dependiente. Cuando ya una persona pasa de la habituación, o sea, que ya su cuerpo asume que es algo cotidiano consumir, cae en la dependencia. Y la dependencia ya es algo que es incontrolable. La persona lo necesita. O sea, no es una cuestión de que quiere consumir como en el hábito, sino que simplemente ya es una cuestión que no puede controlar. Algunos tipos de drogas. Aquí están la marihuana, el alcohol, la heroína, el crack, el LSD y la cocaína. Todos ellos tienen una composición química que produce en nuestro cuerpo una cantidad de reacciones que vamos a ver ahora. Son muy diferentes. Por ejemplo, en el caso del LSD, produce alucinaciones. El LSD se empezó a utilizar inicialmente para personas con problemas psiquiátricos y saltó la parte médica a la parte social y se empezó a consumir como una droga y fue causa, bueno, es causa de muchos problemas. Incluso hay personas que llegan a morir por el exceso de consumo de cualquiera de las drogas que pueden ver acá. Consecuencias del consumo de droga. Las drogas nos afectan en todos nuestros ámbitos, absolutamente en todos. Nos producen daños físicos, nos da, produce falta de apetito, pérdida de peso, desorientación espacial, disminución de la memoria. Las personas que consumen droga pueden llegar a tener lapsos mentales que no recuerdan dónde estuvieron, con quién estuvieron, qué hicieron durante ese periodo. Eso los hace muy vulnerables. Además de producir daños en el sistema nervioso, en el sistema respiratorio y digestivo. Hay muchísimos estudios que se hacen para observar en el cerebro cómo funciona nuestro sistema nervioso cuando una persona está drogada y cómo las células nerviosas salen perjudicadas. Todo lo que sucede en nuestro cuerpo está determinado por ese sistema nervioso, por lo tanto es un daño que es masivo. Los daños psicológicos tienen que ver con nuestra conducta. Afectan el comportamiento y la capacidad de razonar. Descuido personal, ansiedad, cambios repentinos de humor, apatía, agresividad, euforia, alucinaciones, insomnio o depresión. Y los daños sociales son esa parte de interacción con los demás. Cambiamos amigos, se cambian de amigos y sitios de reunión. ¿Por qué? Porque los amigos iniciales no están de repente en la droga y cuando ven que la persona que está consumiendo está haciendo ya algo indebido empiezan a apartarlo y esa persona busca la compañía de otras que tengan esos mismos hábitos, que tengan esos mismos gustos y se van apartando. Igual sucede con la familia. De hecho, hay cierta tendencia al hurto. El hurto es la palabra que se indica, es sinónimo de rogar. Las drogas son muy costosas. Cuando la persona no dispone del dinero para poder pagar la cantidad de drogas que necesita o el tipo de drogas que necesita, roba cosas, se lleva cosas de la casa para cambiarlas o para venderlas para obtener más drogas. También puede producir bajo rendimiento y abandono en los estudios. Como les comentaba, dentro de las consecuencias de la dependencia de las drogas está fracaso en los estudios, pérdida, precariedad de empleo. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona que consume drogas no está en su mejor estado psicológico ni emocional y eso hace que no dure en los trabajos. Pérdida de la familia, del núcleo social, deterioro de la salud física y psicológica, aparición de enfermedades relacionadas al consumo y riesgo de entrar en un entorno de consumo ilegal. Cuando la persona llega a un nivel de consumir muchísimo y evidentemente no puede llevar el ritmo de gasto que eso amerita, las personas caen en situaciones que los llevan a hacer cosas ilegales. Este, ¿cómo prevenir todo este tema del consumo de drogas? Muy importante. Nuestros lazos familiares, la comunicación con nuestra familia es importantísima. No hay problema pequeño, siempre tenemos que comentar las cosas que nos pasan, lo que nos hace sentir mal, lo que nos produce dudas. Es importante. Si hay una buena comunicación, van a entender lo que nos pasa. No tiene que ver necesariamente con drogas. O sea, cuando se habla de reforzar los lazos familiares es en todo momento, en todos los ámbitos, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me pone triste, lo que me pone alegre, lo que me preocupa de mi núcleo familiar. Este, autoestima. Valorarnos a nosotros mismos nos da el poder de decidir y eso nos lleva a elegir. Sin importar de dónde o de quién provenga, la invitación es necesario rechazarla. Es importante porque es algo a largo plazo, es algo que es como una puerta a un sendero que en el momento que la pases no sabes cuál va a ser el retorno. Es por eso que es tan importante mantener el cuerpo y la mente ocupada, mantenerlo sano, haciendo actividades recreativas, expresamientos saludables. Podemos hacer deportes o practicar algún tipo de arte, actividades culturales. Lo que nos dé bienestar mental, lo que nos haga sentir bien. Y de igual manera promover campañas publicitarias y programas en los distintos medios de comunicación y redes sociales que nos mantengan alertados sobre los efectos, las consecuencias del consumo de drogas. Ahora bien, la droga, después de todo lo que hemos escuchado, tiene algún aspecto positivo. Algunas sí, la medicina emplea varios tipos de drogas para ayudar a los pacientes. Los pacientes que tienen dolor incontrolable, que tienen una enfermedad muy grave, reciben tratamientos con drogas muy, muy fuertes que le permiten hacer más llevadero su condición. Pero eso se hace con estricta supervisión médica. Un médico tiene que justificar y explicar el por qué le va a provocar eso a su paciente. Las personas que consumen drogas, chicos, no necesariamente son como las que vemos en algunas películas. Cuando una persona ya llega a un estado de deterioro muy grave, los podemos ver como en las películas, que están sucios, que están muy delgados, desencajados, que se comportan de determinada manera demasiado llamativa. Pero no necesariamente. Las personas que nos rodean, las personas normales y corrientes, tienen las mismas tentaciones. Las personas que nos pueden caer en las drogas y simplemente se ven como nos vemos todos. Por eso es importante que todo el tiempo nos mantengamos en buena comunicación con nuestros seres queridos y pendientes. Hay muchos programas que hablan de extraños que ofrecen drogas a personas desconocidas. Pero muchas veces que quien ofrece la droga es alguien conocido. Ustedes tienen que estar muy, muy alerta. Recuerden, es muy importante. Dile no a las drogas. No, no hay razón para ello. Siempre hay una salida que no requiere a las drogas. Aquí les dejo un resumen de todo lo que hemos visto, todas las explicaciones, los tipos, lo que representa la adicción a las mismas y el mundo, el entorno de elementos que están vinculados a las drogas. Gracias por su atención. Cualquier duda, nos vemos en clases. Y me la comentan. Un abrazo, los quiero mucho. Y de verdad, muy pendientes porque este tema es algo que nos afecta a todos. Gracias.